Tiene un modelo económico, tiene Venezuela, yo creo que a estas alturas ninguno, tiene un modelo capitalista esencialmente con un intento de economía mixta mal manejada por un gobierno creptocrático y caudillista al que no le interesa realmente mejorar la situación sino mantenerse en el poder y levantarse la mayor cantidad de dinero posible. Pero su modelo sería en todo caso estrictamente una economía mixta mal llevada, mal llevada por el gobierno porque ni sabe administrar, ni está administrando, ni está produciendo, ni está llevando adelante las empresas estatales y por otro lado está en franca confrontación continuada con las empresas privadas salvo que sean de los del gobierno en cuyo caso reciben contratos y reciben todo tipo de apoyos. Luego a esos Estados Unidos no los deja entrar y a Maduro dice que hay un boicot, hay un bloqueo contra Venezuela porque le quitaron su dinero a un señor que había robado cientos de millones. De veras, es increíble, no solo es increíble que Maduro tenga la cara dura de decir eso sino que es increíble que la gente se lo crea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!